Como cada año en la festividad de Virgen de Gracia, la hermandad de la patrona de Alaurín el Grande organiza los tradicionales torneos deportivos en donde numerosas disciplinas tienen cabida en distintos campeonatos donde la deportividad es la nota predominante. Pues bien, uno de los trofeos más importantes y que cuenta con más participación es el torneo benéfico de golf. En esta ocasión es el séptimo año que se lleva a cabo. Gracias a la aceptación que tenemos este año otra vez el séptimo, parece mentira pero es el séptimo, para el próximo sábado 18. El torneo comenzará a las ocho y media de la mañana con los tiros y tras él se llevará a cabo el tradicional almuerzo entre los participantes al que le seguirán los premios. Desde la organización se agradece a todos los que un año más hacen posible este trofeo. Al agradecimiento al público en general y a la gente del campo de golf pero por supuesto también a los colaboradores. Recuerden que aún están a tiempo de inscribirse en el séptimo torneo benéfico de golf Virgen de Gracia.